Con este Worked Sample, la idea es poder estudiar la estadística Fermi y Dirac en el caso del límite de temperatura absoluta cuando tiende a 0 Kelvin. Aquí tenemos el número, el número, el valor esperado del número de estados, del número de partículas en un estado con una energía entre yemas delta D, y tenemos la desviación estándar asociada a ese número de ocupación. Bueno, nosotros vamos a analizar lo que sucede cuando la temperatura absoluta tiende a 0 Kelvin. En este caso, esta temperatura no es de 0 Kelvin, es una temperatura mayor. Si la temperatura tiende a 0 Kelvin, entonces nosotros vamos a ver qué va a existir en este punto donde beta por la energía menos mu es igual a 0. Pero en este punto vamos a tener el estado de, el estado con máxima energía poblado. Esto lo podemos observar acá, permítame un momento y se los muestro. Entonces, en este que es el caso de temperatura absoluta igual a 0 Kelvin, miren que el estado con mayor energía poblado corresponde a la condición cuando la energía es igual al potencial químico. Y esta energía se conoce como la energía de Fermi, y es exactamente igual al potencial químico a 0 Kelvin. Entonces, vamos a analizar este caso. Cuando estamos fuera de 0 Kelvin, para temperaturas mayores a 0 Kelvin, la desviación estándar de nuestro sistema va a tener esta forma, alcanzando el valor máximo, o sea, el valor máximo de esa desviación estándar en el número de partículas en el estado con energía entre M y delta E, alcanzando el valor máximo cuando la energía es igual al potencial químico, o sea, en esta condición. Vamos a estudiar también la condición de temperatura 0 Kelvin, y para eso vamos a responder estas cuatro preguntas que están acá en la parte final del Worked Sample.